Panorámica de la barriada de Siloé más conocida como la montaña mágica después del eclipse de luna de la noche y la madrugada de hoy, 16 de mayo. Así está pues la panorámica de esta barriada de Siloé. Desde Caño de Aralejo, Venezuela, Pueblo Joven, Brisa, La Sultana, Sultanita, Lleras, Tierra Blanca, Venezuela, Cortijo, Belisario, Belén.